La segunda edición de Alaurín Flamenca se celebró el sábado con éxito según Ecate Producciones. Organizador del evento con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande y Málaga de Moda de la Diputación. Nueve diseñadores de la provincia compartieron su talento con un total de 64 creaciones. La Asociación Unsi por la Vida inauguró el pasado viernes su gimnasio oncológico, subvencionado en un 90% por fondos sociales europeos a través del GDR. La Cinemateca Municipal comienza este miércoles 17 de abril con la proyección del film Harold y Mott. Será en la Biblioteca Municipal a las 11 de la mañana en una sesión matinal especial para mayores. Y el marcador del Miguel Fijones no se movió del 0 a 0 en los 90 minutos del encuentro que enfrentó ayer al Alaurino contra el Benagalbón. El club Ancesto Alaurín el Grande ha cosechado una nueva derrota ante el equipo del palo. Bienvenidos a Noticias ATV. Hoy es lunes 15 de abril. El pasado sábado la calle Real acogió la segunda edición de Alaurín Flamenca en el que nueve diseñadores, dos de ellos locales, mostraron sus colecciones. Un evento organizado por ECATE Producciones con la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Los volantes, las flores, la moda y el talento fueron los protagonistas de la mañana del sábado en la segunda edición de Alaurín Flamenca. La cita volvió a tener lugar en la calle Real. Sobre una gran alfombra blanca, nueve firmas de la provincia compartieron con un numeroso y atento público los diseños preparados para esta especial ocasión. Ha sido un éxito y ha sido un auténtico lujo el contar con diseñadores y diseñadoras de tan alto nivel. Y bueno, hemos disfrutado todos muchísimo. Y bueno, también con los artistas, con los diseñadores locales. Un placer el haber contado con ellos, con la Escuela de Modelos Auténticas Profesionales. Y bueno, un ambientazo lo que se ha vivido aquí en la calle Real. Pepe Canela abría el desfile con cuatro propuestas para chicas y dos para chicos, en las que el amarillo, el rojo y los lunares eran los protagonistas. Los coloridos trajes de flamenca de modas florido fueron los siguientes en desfilar. Y los que dieron paso a las propuestas de Tricotrá, que presentaban una colección alternativa con prendas y complementos de crochet. Con tres vestidos y dos conjuntos de estilo amazona, llegaba el turno de la firma de Susana Zamora. La Academia Isabel Cazorla salía a la pasarela después con once vestidos de flamenca, hilados por los colores pasteles y los estilos variados. Y la Escuela de Danza de Lourdes Rodríguez La Flamenca pasaba a convertirse en la protagonista tras este desfile. Primero mostraron su talento a las pequeñas de la escuela y luego a la propia Lourdes. Las diferentes propuestas de Inri de Lobba y Inma de la Riva dieron paso a los diseñadores locales. Maribel Manzanares presentó una colección bicolor de siete vestidos que hizo que el público se pusiera en pie. Y tras la actuación de las alumnas de la Academia de Pepa Manzanares, Josep Daniel, de Villafranco del Guadalhorce, mostró una colección de piezas alternativas, cuya guinda fue un diseño infantil. La actuación de Mariela Tremendita cerró el bloque local y dio paso al último desfile, el de Teresa Ninú, que además recibió el premio a la trayectoria profesional en esta segunda edición de Laurín Flamenca. Pues me han reconocido mi trayectoria profesional como diseñadora y la verdad que para mí un orgullo estar aquí de nuevo por segunda vez y participar en esta pasarela tan preciosa que la verdad está cada vez teniendo más auge y más motivación para todos los diseñadores. He mostrado una colección sensual, atrevida, de una mujer empoderada, que tenga un sello propio. La verdad es que mi colección es una pinceladita de todo lo que hago. Hago muchas más cosas, más colores y otras cosas, pero lo que he presentado realmente es algo que sea simbólico, un simbólico de mi colección de las anteriores. Desde Ecate Producciones, organizador de este evento junto al Ayuntamiento de Laurín el Grande y la Diputación Provincial a través de Málaga de Moda, se hacía un balance muy positivo. Pues muy positiva, hemos superado el número de afluencia de la primera edición y el pueblo ha respondido y hemos reventado nuevamente la calle Real. Y luego los diseñadores con sus trajes, el nivel ha sido muy alto este año. Un agradecimiento a los patrocinadores, que sin ellos no es posible, y sobre todo a Diputación de Málaga, la marca Málaga de Moda, y al Ayuntamiento de Laurín el Grande, que sin ellos esto no se hace directamente. Pues apoyamos al evento patrocinándolo y aportando también el talento de nuestros diseñadores que han desfilado en un bloque propio de Málaga de Moda. Pues es importante porque hay que dar a conocer el talento malagueño, que es mucho, y esta es una de las formas de hacerlo, y además de darle vida a los pueblos y darle una atracción distinta, que además lo hemos visto que estaba lleno de gente, eso quiere decir que despierta mucho interés, así que doble función que tenemos. El Ayuntamiento ha colaborado en muchísimos aspectos, llevamos meses trabajando para que esto sea una realidad, desde los servicios operativos, todo lo que es el montaje eléctrico, de todo el tema de mobiliario, de, en fin, mucho trabajo detrás con la organización, llamando, coordinando, y bueno, en el día a día, pues, para que todo saliera, no faltara ningún detalle y pudiéramos disfrutar de un evento de esta categoría como es a Laurín Flamenca. Paralelamente, también en el mismo centro histórico, hubo una zona expositora en la que tanto asociaciones solidarias como comercios locales y de otros puntos de la provincia ofrecieron moda flamenca a través de trajes y complementos. En los próximos días podrán disfrutar en un programa especial de todo lo que aconteció el sábado en esta segunda edición de Laurín Flamenca. La sede de Unsi por la Vida cuenta desde ahora con un gimnasio oncológico que ha sido subvencionado por fondos europeos a través del GDR Valle del Guadalhorce. Fue inaugurado el pasado viernes en un acto que contó también con una verbena solidaria en la Plaza Alexa a la sede, en la calle Esperanza. Unsi por la Vida inauguró el pasado viernes su gimnasio oncológico, que según la asociación reportará una serie de beneficios a sus pacientes. Disminuir los efectos secundarios de los tratamientos, prevenir la aparición de secuelas crónicas como linfedema y mejorarlas, en aquellos casos los que ya están presentes. Ayudar a la rehabilitación de secuelas propias del proceso oncológico como la capacidad pulmonar, suelo pérdico, pérdidas de orina, falta de movilidad, pérdida de masa muscular, etc. Un fisioterapeuta será el encargado de hacer el seguimiento a los usuarios. Las máquinas que tenemos son principalmente para trabajar la fuerza. También tenemos un par de máquinas que se utilizan para ejercitar un poquito más a nivel de cardiovascular. Y vamos a empezar a hacer unos grupos de gimnasia oncológica. Esta nueva instalación ha supuesto para la asociación una inversión de 12.600 euros, de los que el 90% ha sido sufragado por fondos europeos a través del Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, y el resto por la propia asociación. Este tipo de entrenamiento en personas oncológicas, el trabajo de fuerza, es primordial porque ayuda a paliar las consecuencias, bien por la quimioterapia, radioterapia o incluso por la medicación que se toma luego. Es un ejercicio terapéutico, siempre se ha visualizado por lo que es nuestro oficio, y es para eso, para que ellos tengan una mejor calidad de vida durante y en el tratamiento. El acto de inauguración de este nuevo servicio se celebró por todo lo alto, con una verbena en la plaza anexa a la sede de calle Esperanza, en la que se sirvió una merienda solidaria. Contó con las actuaciones de los grupos de baile de Lourdes Rodríguez La Flamenca, y con un mercadillo solidario. El ayuntamiento colaboró con este acto. Es sin duda un motivo de alegría compartir hoy este momento con todos vosotros, porque hoy no celebramos la inauguración de un espacio nuevo, sino también y sobre todo un acto de solidaridad, de esperanza y de compromiso con nuestro pueblo, y con las muchas familias que en algún momento han recibido el cariño, el apoyo y la mano tendida de un sí por la vida. Este gimnasio entra hoy en funcionamiento y será de uso exclusivo de los pacientes de la asociación. Momento ahora de recordarles que esta semana se van a desarrollar en Alaurín el Grande las Jornadas de Educación para la Salud Integral, un evento que va a incluir talleres, charlas y otras propuestas. Las organiza la Asociación Reiki Utsui y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento. Se basan en terapias integrativas y en técnicas para aprender a autogestionarse y a favorecer el propio bienestar. En estas jornadas el deporte viene de la mano de la Feria de la Salud que organiza el Instituto Fuente Lucena. Por eso nosotros nos hemos centrado más en lo que es el cuerpo, el cuerpo físico, el estado mental y emocional de las personas y la agricultura, que no podía faltar aquí, teniendo en cuenta que es la base principal de nuestra alimentación. Todos estos aspectos se tratarán en las diversas actividades repartidas entre el 17 y el 20 de abril. Destacar dos charlas que se harán en las Cuevas del Convento por el entorno y por la importancia de las charlas. El día 17 miércoles hará una charla sobre remedios florales de BAC. Lourdes Montiel, presidenta de la Asociación Reiki Utsui, y el jueves 18 tendremos el honor de recibir a Sebastián Evilla, gerente del GDR, Grupo de Desarrollo Rural, que nos hablará sobre la agricultura en el Valle del Guadalhorce. Además, el viernes podrán disfrutar de las charlas de Fernando Bernal, creador de la Quine Cuántica, y de Rafael Jiménez, coach nutricional energético. Ellos mismos impartirán el sábado unos talleres. El primero lo hará sobre sanación de emociones con remedios florales y el segundo sobre cocina rápida para gente con prisa. Estas jornadas para la educación en salud integral finalizarán ese mismo sábado con un mercadillo en la Plaza de la Legión y una excursión a la sierra. El ayuntamiento ha apostado por la celebración de dicha jornada como una iniciativa muy interesante para que cada vez estemos más conscientes de la importancia que tiene el bienestar de nuestra salud a nivel emocional y también físico y cognitivo. Entonces, espero que la asistencia a toda esta jornada sea bastante buena y que todos podamos disfrutar del aprendizaje que representa el asistir a este tipo de talleres y charlas. Las personas interesadas en alguna de las diversas actividades presentadas deberán inscribirse mediante un correo a la dirección requiusui.asociación.gmail.com o llamando al 651-675-456. Y como ya les avanzábamos la semana pasada, esta semana va a tener lugar la primera de las sesiones de la nueva Cinemateca Municipal. Será con una proyección el próximo miércoles por la mañana. La cinta Harold y Mouth será la primera de las proyecciones. La cinta estadounidense de 1971 es una comedia negra que relata la historia de un joven obsesionado con la muerte y una anciana encantadora que solo ve buenas intenciones en el mundo. ¿Qué es eso de ahí arriba? Oh, es mi paraguas. Lo considero una reliquia. Lo encontré cuando hice el equipaje para venir a América. Lo usaba para defenderme en las manifestaciones y asambleas políticas cuando me detenía la policía o me atacaban los de la oposición. Será a las 11 de la mañana en la Biblioteca Municipal, con entrada gratuita hasta completar aforo. El evento será una sesión matinal para mayores, que contará con aperitivo y charla dirigida por Rafael Stades, el Morta. La Cinemateca contará con otras tres proyecciones. El 20 de abril, de la película Desayuno con diamantes. El 4 de mayo será el turno de Joe Daniel Blake y cerrará el ciclo Mustang, el 1 de junio. Y como información de servicio público, ahora les avanzamos que mañana se va a producir un corte en el suministro de agua en el núcleo poblacional de Villafranco. El Ayuntamiento informa de un corte del suministro de agua en Villafranco del Guadalhorce para mañana martes 16. Será de 8 de la mañana a 12 del mediodía, debido a unos trabajos para mejorar las infraestructuras de abastecimiento. El servicio se restablecerá lo antes posible una vez terminada la intervención. Y en deportes vamos con la crónica del fin de semana tanto del Club Deportivo Alaurino como del Club Ancesto Alaurín el Grande. El partido de ayer entre el Club Deportivo Alaurino y el Club Deportivo Benagalbón se saldó sin haber sumado un solo tanto al marcador. El gol no llegó para ninguno de los dos equipos, pero las ocasiones para los de Hugo Díez tampoco. Creo que hemos hecho un primer tiempo donde hemos movido bien, no hemos generado muchas situaciones de gol, pero era el tipo de partido que teníamos que hacer. Aún así esperábamos haberle hecho más daño a una defensa que está muy bien plantada, pero que nosotros tenemos jugadores para hacerlo. Sin embargo, en el segundo tiempo han empezado a pasar los minutos y hemos empezado a frustrarnos, ver que no solo no llegaba el gol, sino que no llegaba a las ocasiones, es la realidad. A pesar de que se hicieron varios cambios en el banquillo y que lo intentaron de diversas formas, ninguno sirvió para revertir ni la situación de este partido concreto ni la del equipo en la clasificación en esta recta final de la temporada. Se mantienen en la sexta posición y con escasas posibilidades de escalar alguna. Es una decepción grande porque si bien la semana pasada se ponía muy difícil, ahora lo único que hay que pensar es en intentar ganar los tres partidos, pero simplemente para cerrar una temporada en la que prácticamente diríamos que el objetivo, si es verdad que es optimista, de estar en tercera. Yo creo que, no sé si matemáticamente, pero prácticamente la frustración que teníamos se nota de que ahora mismo el equipo está tocado moralmente. Es lógico, también, por otro lado. Diez asegura que la falta de goles marca de manera negativa el estado de ánimo del equipo y que ahora mismo el vestuario atraviesa un momento complicado. No nos queda otra que tener orgullo de cara a los tres próximos partidos, porque aquí nadie se va a dejar de ir. Tenemos que pelear, al final lo hemos dicho, por todo, por la afición que ha estado apoyando hasta el final. Incluso ha aplaudido al equipo al final del partido y yo creo que esos son argumentos suficientes como pelear. Al final llevar esta camisita incluye ese extra de que tienes que darlo todo hasta el final y tienes que pelear. El equipo ha peleado, pero hay veces que no es suficiente. Nadie puede decir que el equipo no se ha entregado, pero claro, no solo te tienes que entregar, tienes que hacer muchas cosas con balón para poder desarmolar la otra defensa y hacer goles, que en este apartado hemos estado deficientes. A pesar del empate a cero, el partido de ayer en el Miguel Fijones supone una derrota moral para el club deportivo a Laurino. Pero ha de quedar atrás. Nueva semana, nuevo horizonte en el que trabajar. El partido del próximo domingo contra el Almuñécar City. Y la que sí ha sido una derrota real es la del club baloncesto Laurín el Grande. El partido disputado el sábado contra el Palo se saldó con un marcador 82-63 a favor del equipo rival. Este nuevo resultado negativo arroja al conjunto Laurino a la décima posición, un puesto que no ocupaban desde la jornada 13. A falta de unos pocos encuentros para finalizar la temporada, la situación en baloncesto es la misma que en fútbol. Por orgullo y para el bienestar del equipo, deberían ganar el próximo partido. En su caso, este sábado contra el Torino Málaga Basket. Grabamos con la previsión meteorológica para mañana martes. El martes será muy caluroso en Laurín el Grande desde el inicio del día. Las primeras horas serán las más suaves, pero aún así a las 9 los termómetros ya registrarán los 20 grados. En las horas centrales alcanzarán los 32 previstos de máxima, que irán descendiendo hasta terminar la jornada de nuevo en torno a los 20 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras la previsión del tiempo, ahora vamos con el rincón de la fotografía del informativo. Pueden seguir enviándonos imágenes como las que van a ver a continuación, en las que se vea el cielo con un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. ¡Gracias! ¡Gracias! Y recordamos los titulares del día. La segunda edición de Laurín Flamenca se celebró el sábado con éxito según Ecate Producciones, organizador del evento con la colaboración del Ayuntamiento de Laurín el Grande y Málaga de Moda de la Diputación. Nueve diseñadores de la provincia compartieron su talento con un total de 64 creaciones. La Asociación Unsi por la Vida inauguró el pasado viernes su gimnasio oncológico subvencionado en un 90% por fondos sociales europeos a través del GDR. La Cinemateca Municipal comienza este miércoles 17 de abril con la proyección del film Harold y Mod. Será en la Biblioteca Municipal a las 11 de la mañana en una sesión matinal especial para mayores. Y el marcador del Miguel Fijones no se movió del 0 a 0 en los 90 minutos del encuentro que enfrentó ayer al Alaurino contra el Benagalbón. El club Ancesto a Laurín el Grande ha cosechado una nueva derrota ante el equipo del palo. Y eso es todo. Ampliamos estas y otras noticias en la web, en las redes sociales y en la aplicación móvil. Y mañana más en una nueva edición de Noticias ATV a la misma hora. Ahora les vamos a dejar con imágenes de esa pasarela de moda a Laurín flamenca. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!